¿Qué hacemos aquí? Casa de descanso y cuidados. Bienvenido. Buenas noches. Bienvenidos. Está en su cuarto. Claro, Dr. Ferman. Se alegrará mucho de que esté aquí. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estás. Hermano. Preciosa. No, te he echado mucho de menos. Extrañé tu hermoso rostro. Yo también. Mira. Él es Ali. Es mi aprendiz. ¿También es, doctor? Ali. ¿Hermano? ¿Vas a llevarme a casa? Nos iremos, ¿verdad? Vamos a casa, vamos a casa, vamos a casa, vamos a casa. Hermanita, no, no. No iremos, ya lo hablamos. Ya lo hablamos, ¿verdad? Tienes muchos amigos aquí. Juegas todo el día con ellos. Te estás divirtiendo, ¿cierto? No es así. Y además, mira, armaste un rompecabezas. Lo terminaste. Se ve tan hermoso. Lo hiciste muy bien. Yo lo armé. Hay una jirafa. Armé una con una cabra para mi hermano. Armé otro con un pajarito para que lo veas cuando vengas aquí. Mira, aquí tienes otro rompecabezas sin terminar. Puedes terminarlo ahora que dices. Volveré en un momento para verlo. No, voy a estar en el balcón, ¿sí? ¿Está bien? Está bien. No, voy a estar en el balcón. No, voy a estar en el balcón. No, voy a estar en el balcón. Amén. Tiene parálisis cerebral. ¿De nacimiento? Fue culpa mía. Fue culpa mía. Fue culpa mía. Fue silly feliz. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Tú eres el que dijo que no puedes elegirme, pero yo soy la mala? ¿Cómo pasó esto, Fermán? Nunca dije algo como eso, Belis. Pero me hace sentir de esa forma. Esto no es justo, Fermán. Está bien, pasaste por algo trágico y aún sientes remordimiento por eso, pero la vida tiene que seguir su camino. Yo estaré aquí para ti. Soy tu novia, Fermán. Por último, podrías decirme, dime que lo intentarás. Solo hazlo por mí, por favor, Fermán. Créeme que lo intentaría si pudiera, pero no puedo. Esto es lo que soy, no más. ¿Soy lo que soy, Fermán, y no más? ¿Es en serio? ¿Y qué puedo hacer? Fui honesto contigo. ¿Qué más quieres? No es honestidad, es egoísmo. De otra forma, todos los que sufren son perdonados. Fermán, una relación es de dos personas. Tú no eres el único que está herido aquí. Espera un momento. ¿Qué? Doctor Fermán. Discúlpeme, sé que debemos ser profesionales, pero no pude detenerme. No lo hagas más difícil, Ali, por favor. Los vi discutiendo y me pregunto si está bien. Le contó acerca de su hermana. Se lo dije. Pero en este momento no sé si decir la verdad fue lo mejor que pude haber hecho. No lo sé. No puedo hacerlo. No podría manejarlo. No puedo. Esto es para el doctor Adil. Por cierto, vendrá al hospital un nuevo cirujano. ¿Sabes de quién se trata? No lo sé, pero sé que está en camino, señor. No podría hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo, no puedo, no puedo hacerlo. No podría hacerlo. No puedo, no puedo. Gracias. No puedo. ¿Qué te pasa, Ali? No puedo hacerlo, no puedo, no puedo. Ali. No puedo hacerlo, no puedo. ¿Qué sucede? Él lo dijo. Yusuf dijo que si la verdad es dolorosa es mejor mentir, pero no pude hacerlo. No puedo con eso, no puedo, no puedo hacerlo. Ali, tranquilo. Me dice que hable y a veces que esconda cosas. No sé cuándo debo guardar secretos o cuándo debo mentir. No soy capaz de aprender de eso, no voy a ser capaz. No puedo hacerlo, no puedo. Está bien, pero tranquilízate, Ali. No puedo hacerlo. Ali. Ven conmigo. Sígueme. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Vamos adentro. Pasa, pasa. Bien. Adelante. Toma asiento. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Tenías que decir una mentira piadosa a una familia para aliviar su dolor y no pudiste. ¿Cómo estás con eso? No puedo. Molesto. Te sientes de otra forma, Ali. Decepcionado. ¿Decepcionado? Exactamente. Es por eso que te dije que no les informaras, porque no quería ver esa mirada de decepción reflejada en tu cara. Mira, me hiciste una pregunta el otro día. Querías saber si pienso que eres como mi hermana. Así es. Creo que te pareces a ella. ¿Por qué he visto esa misma mirada de decepción en los ojos de mi hermana durante años sin poder hacer nada? Urgencias. Urgencias. Fatos, Sergichit. ¿Dónde está? Es mi hermana. En emergencias. La primera habitación. Son quemaduras de segundo grado. Necesita ser intervenida. Pues cálmate, por favor. Estoy aquí. Fatos, va. Tenemos que anestesiarla. Denle mida a Solam. Fatos, no hagas esto, por favor. Cálmate. No, 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 me duele, por favor. Fatos, por favor, te lo pido. Cálmate, por favor, por favor. Fatos, Fatos, cálmate. Fatos, Fatos, Fatos. Queña, Fatos, hermana. Está bien, está bien. Tranquila. Yo no pude hacerte sopa. Está bien. No, no. No, no. No, no. Ferman, tus padres ya no están vivos. No puedes manejarlo todo. Admítelo. Firma los papeles. Yo la llevaré a un buen lugar. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dice que no voy a ser capaz. No es así. Basta. No, sí lo harás. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque esta vez no voy a rendirme. No voy a hacer lo mismo otra vez. No voy a dejarte solo. Te probaste a ti mismo demasiadas veces y ya no voy a resistirme. Voy a enseñarte, Ali. Voy a encargarme de ti y te haré cambiar. Voy a hacer que seas como todos los demás, ¿entendido? ¿Lo haremos juntos? Así es. Pero con una condición. Acepto, está bien, acepto. Ali, estoy hablando en serio. Hay una condición. No me dirás hermano otra vez. Está bien, de acuerdo, está bien. No le diré hermano, lo prometo. No soy tu maestro. Y no seré como el doctor Adil, ni tampoco seré tu niñera. Está bien, no es niñera, no es, no es niñera. Te voy a presionar. Y también te voy a forzar. Tendrás que hacer y dar lo mismo que espero y exijo de todos los demás. Sin excepción. Sin excepción. No me gustan las excepciones. Sin excepción. No. Muy bien. Ya no tendrás otra opción más que ser un buen alumno. Te convertirás en un gran doctor. Seré un gran doctor, lo prometo. No se va a decepcionar. Puedes irte, Ali. No. 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 No.